Bueno, hola, un placer participar de este ciclo de Voces del ICE en la Pandemia y compartir con ustedes algunas de las cuestiones que venimos pensando desde nuestro proyecto UBASID, que venimos trabajando, la verdad que este es un momento muy particular y los ámbitos de trabajo y el modo en que nosotros trabajamos desde nuestro proyecto de investigación requieren de nosotros un esfuerzo particular para acompañar a las organizaciones sociales con las que trabajamos, en este caso el Movimiento Nacional Campesino Indígena Buenos Aires, en el marco de este proyecto UBASID, que se llama Formación en el Trabajo en la Economía Popular, Aportes a una Pedagogía Descolonizadora de los Movimientos Populares. ¿Por qué es un momento tan importante? Bueno, porque como todos sabemos, en los sectores populares, en las barriadas populares, en donde se enmarcan el trabajo de esta organización con la que nosotros trabajamos, llevan en la pandemia algo así como la peor parte del asunto, digamos, la aceleración de los contagios por las condiciones de hacinamiento que implica la vida, etcétera, por la falta de agua, por un montón de condiciones de vida desfavorables, hacen que, digamos, que nuestra mirada esté preocupada, que nosotros estemos preocupados, que veamos las maneras de acompañar, y al mismo tiempo que podamos ver, también por cuestiones de posicionamiento y por cuestiones metodológicas, parte de lo que nos interesa mirar, que tiene que ver con cómo se va desenvolviendo la realidad permanentemente. Nosotros en este proyecto buscamos mirar lo educativo y su potencia descolonizadora en los movimientos populares y en las organizaciones populares, pero particularmente en los ámbitos de trabajo. Y además buscamos construir saber con los sujetos, con las organizaciones, de manera colaborativa y, bueno, sí, de colaboración. Y por otro lado estamos siempre, digamos, pendientes de que no se nos escape ese movimiento y esa dinámica de la realidad, conscientes de que la investigación en las ciencias pedagógicas, en las ciencias sociales, etcétera, es un permanente, digamos, implica, digamos, que no hay fotos, que hay una realidad que va acaeciendo permanentemente e intentamos captar todo esto. Entonces captar todo esto en este momento resulta bastante particular y crucial porque se imaginan que no solamente la pandemia pega más fuerte en términos de contagios, sino también en lo que significa la falta de posibilidades de trabajo, y en ese sentido en nuestro objeto mismo, digamos, ¿no? Si nosotros miramos los ámbitos de trabajo y los espacios de trabajo, allí hay también un corrimiento que se manifiesta de manera fuerte. Entonces, bueno, nosotros quisiéramos situar un poco la cuestión de cómo vino sucediéndose el trabajo en la economía popular en estas organizaciones para llegar a este momento y ver algunas de las cuestiones que nos importan, que es ver por dónde pasa hoy la construcción de saber, la formación en las organizaciones y en el trabajo. Bueno, ya con el macrismo, como todos ustedes se imaginan, y con la crisis que desató, digamos, el modelo neoliberal del macrismo, la crisis de empobrecimiento, de desigualdad, un corrimiento muy fuerte en los ámbitos de trabajo de la economía popular de estas organizaciones que venían desarrollándose en ámbitos colectivos, cooperativos y de producción de bienes, hay un corrimiento muy fuerte a un trabajo que no siempre fue considerado trabajo, pero el trabajo que para paliar, digamos, el hambre que se iba produciendo se fue desarrollando en el ámbito de los comedores y los merenderos que crecieron exponencialmente, tanto en cantidad como en cantidad de vecinos, personas y sujetos que se iban acercando para comer. Al mismo tiempo, la política social del macrismo fue desalentando el trabajo cooperativo y colectivo, y fue más bien alentando proyectos que tuviesen que ver con lo individual, con lo no vinculado al trabajo, con lo vinculado a lo formativo. Entonces, de este modo se fue diluyendo para la economía popular, y por lo menos en estas organizaciones, que pudieron sostener de alguna manera algunos de sus proyectos productivos colectivos y cooperativos, pero que se fueron achicando en función de, digamos, o inversamente proporcional al crecimiento de los comedores y merenderos y a la cantidad de compañeras que empezaron a trabajar en estos espacios de trabajo de cuidado, en estos espacios de economía de cuidado. Bueno, cuando, digo, a esto se le suma, además, una conquista fuerte e importante de la economía popular empleada en la CETEP, en la Coordinadora de Trabajadores de la Economía Popular, que logra a través de la sanción de la Ley de Emergencia Social la posibilidad de que los miembros de estas organizaciones y de la economía popular pudiesen percibir un salario social complementario que también tiene, de alguna manera, un carácter individual y reconoce al mismo tiempo a estos trabajadores como tales, ¿no? Como trabajadores. Entonces, muchos de ellos se fueron acercando, o muchas de ellas se fueron acercando, justamente ante la posibilidad de percibir ese salario, pero al mismo tiempo también para poder alimentarse, y al mismo tiempo también frente al desaliento, digamos, de los subsidios vinculados con el trabajo. Entonces, todo esto hace, y la crisis, hace que este enorme crecimiento de estos espacios de cuidado, del trabajo de cuidado y de la economía del cuidado. Cuando empieza a visorarse la posibilidad de algún tipo de crecimiento, acaece la pandemia, que como todos sabemos, pega mucho más fuerte en estos sectores populares, en las barriadas que tienen hacinamiento, que no tienen agua, que no tienen condiciones de vida digna, pero que además de impactar en el contagio, impactan también en la imposibilidad, digamos, del trabajo. O sea que impactan en el punto, digamos, en donde nosotros tenemos puesta también la mirada. Y aumenta, por otro lado, mucho más aún, todo lo que tiene que ver con la solidaridad y con la posibilidad de paliar todo lo que la pandemia va generando, con un porcentaje aún mayor de crecimiento de estos espacios de cuidado, del reparto de bolsones de alimentación, del reparto de comida, de los comedores, de los merenderos, otra vez. Entonces nosotros estamos mirando estas situaciones y estamos tratando de ver, digamos, algunas de las cuestiones que suceden en estos espacios, por un lado, y por otro lado, también, qué es lo que está pasando en términos de la construcción de saber, la construcción de conocimiento, en un momento en donde además el mundo está puesto en jaque, y donde no se sabe muy bien exactamente cómo va a seguir su desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, por un lado vemos este crecimiento del que estábamos hablando, pero por otro lado vemos cómo empieza a quedar cada vez más claro que estos cuidados en los sectores populares son comunitarios. Es decir, que al mismo tiempo que vemos cómo son los sectores más vulnerables, o más vulnerabilizados respecto del contagio, respecto de las posibilidades de trabajo, etcétera, también nos empiezan a señalar algunos caminos respecto de cómo estas cuestiones se controlan, ¿no? Cómo estas cuestiones se cuidan, cómo estas cuestiones, digamos, también no son solamente, digamos, exacerbadas, sino que también tienen algunos elementos para enseñar respecto de cómo se sale colectivo y comunitariamente de algunos espacios. La otra cuestión que vemos con absoluta claridad es que estos espacios son espacios feminizados. En general, quienes trabajan en los espacios de cuidado son mujeres. Entonces, si tenemos en cuenta esto, digamos, el crecimiento de estos espacios de cuidado, cómo estos espacios de cuidado son colectivos y comunitarios, y cómo están absolutamente feminizados, empezamos a mirar allí a ver, bueno, ¿qué es lo que se está pensando? ¿Qué es lo que habría que pensar? ¿Qué es lo que nos podrían enseñar? ¿Qué es lo que ellos están aprendiendo? Y esta es, de alguna manera, nuestra preocupación hoy en relación con la investigación. Cómo en este pasaje de la producción de bienes a la economía del cuidado, en el momento de la pandemia, empiezan a aparecer algunas claves para pensar en saberes, en aprendizajes, etc. Bueno, y lo primero que aparece allí, supuestamente como una evidencia, como algo que está puesto sobre la mesa, pero que no siempre es así, es el reconocimiento de que el mundo es profundamente desigual. Y de que en este mundo desigual e injusto, algo no da para más. Algo tiene necesariamente que modificarse. Otra de las cuestiones es que, precisamente, este cuidado del que las organizaciones y las mujeres de las organizaciones se hacen cargo, es efectivamente trabajo. No es solo compromiso, no es solo solidaridad, es trabajo. Que además hay una organización, o unas organizaciones, sosteniendo este trabajo. Que no se hace de la nada, se hace porque hay organizaciones que traccionan para que esto suceda, y además, en este momento, estas organizaciones son quienes articulan el cuidado concreto, las posibilidades de alimentar, etc., con el Estado. Y además, son las mujeres quienes ponen el cuerpo para hacer ese trabajo. También aparece, por parte de las organizaciones, esta cuestión de que hay un antes y un después respecto del mundo posible de ser vivido y de ser habitado, como anticipábamos recién. Y la necesidad de su transformación. Y en este sentido, como esto no es ni automático, ni como decíamos antes, tan evidente, nos parece que allí hay espacios por donde pasa hoy la formación política de las organizaciones, o por donde tendrá que pasar mañana. O en algún momento de la pospandemia, o en la pandemia mismo. Por otro lado, también aparece fuertemente esta posibilidad de pensar, ya que muchas de estas mujeres son migrantes, inmigrantes del campo, que las ciudades y los barrios populares, con estas condiciones de vida tan particular, son un poco opuestos a los ámbitos de origen. Ámbitos de origen que tienen que ver con lo campesino, con las posibilidades de alimentación que implica lo campesino, con algo que ahora, por otros motivos, se puso sobre la mesa fuertemente, que tiene que ver con la soberanía alimentaria. Pero bueno, con otras condiciones de vida que muchas veces remiten a un pasado pre-migración. Entonces, en estos sentidos nosotros estamos viendo que, bueno, que parte de esto, parte de todo esto, son las enseñanzas y los desafíos de un contexto para las organizaciones sociales, para los procesos de formación política, y sobre todo para muchas de ellas que se ocupan de la educación popular, o muchos de nuestros espacios militantes de las propias universidades, que también trabajan con ellos en espacios de formación y en espacios de educación popular. Queríamos contar estas cuestiones que pasan por otros lugares, no pasan por el sistema educativo, pero que pasan por lugares muy claves para pensar el mundo hoy, para pensar la economía, cuál es la economía sustentable, posible, para un futuro, y qué aportan y qué nos aportan estas organizaciones populares y qué se aportan a sí mismas en momentos tan difíciles como este. Bueno, los saludamos y ojalá les haya sido de provecho. Gracias.